Hola, soy Victoria, soy de primer año, soy de la escuela número uno, soy Elena Osola de Horas y soy ganadora del concurso Megaprogramadores. Mi nombre es Julieta Pudu, soy de quinto año de la escuela técnica número uno, Elena Osola de Horas y soy ganadora del Megaprogramadores. Y por aprender, más que nada me incentivó a mi papá, porque mi papá era programador y nos incentivó a nosotras, ella más que nada, y bueno, nosotras tomamos el camino y rodamos y fue muy fácil. El proceso en sí fue bastante largo, por así decirlo. Eran días de hacer actividades, días de que no se podía, trabarse en una actividad y estar por ahí hasta una semana tratando de sacarlo. Era algo bastante complicado, pero siempre poniéndole la mejor onda. Esa era mi primera vez que rendí acá en la ULP y la verdad que no fue tan dos negros, porque estaba bastante tranquila y me había preparado mucho durante toda la semana. La verdad que yo ya había participado antes, por ejemplo, en las Olimpiadas del Saber, por parte de matemática y nunca había logrado un éxito tan grande, ni siquiera estar en segundo o tercer puesto y llegar a esta instancia fue algo que en realidad no me lo esperaba y no lo habría ni soñado. Sí, es algo que motiva, ¿no? Sí, la verdad que da muchas ganas de seguir aprendiendo, de seguir estudiando, de seguir esforzándote a tratar de conseguir las cosas, que por más que a veces no salgan, siempre está la posibilidad de que sí. Bueno, estábamos todos juntos, estábamos terminando de comer y recibimos la llamada. Por mi parte, no. Ella le hizo llorar y mi mamá solo agarró y dijo, no, 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 atendé. Y cuando atendieron, supimos que eran de acá del ULP y nos habían dicho que habíamos ganado. ¿Cómo fue su momento? Increíble, la verdad que nadie podía caer de que habíamos ganado semejante premio. Victoria enseguida fue a hablar con los amigos, yo no, no, estaba en shock, yo no reaccionaba. Cuando nos enteramos al día siguiente ya recibimos una felicitación por parte de todos los profesores, los chicos, ya enseguida se enteró todo el pueblo y todos los mensajes de todo el mundo saludándonos. Cuando nos veían ya en la calle decían, vos sos lo que ganaste, felicidades. Y era como el orgullo del pueblo, por así decirlo. Ella es buena en natación, había cruzado el DIC y demás, pero después querían probar en otros deportes y no, eran dos pies izquierdas. Entonces, con esto fuimos al profesor de gimnasia y dijimos, encontramos que era lo nuestro. Estaba bueno, estaba bueno. Y ya te digo, por ahí algún que otro chispazo, pero después salíamos adelante de nosotros. Gracias. 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 Gracias.